¡Fuera Peña! 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 ¡Y un voto en fin! 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 ¡Nos somos acarreados, somos ciudadanos, estudiantes! ¡No somos acarriados, somos estudiantes, no somos acarriados! ¡No somos acarriados, somos acarriados! ¡No somos acarriados, no somos acarriados! ¡No somos acarriados! ¡No somos acarriados! ¡Que todo no se vende, que todo no se vende, que todo no se vende! ¡Que todo no se vende, que todo no se vende, que todo no se vende! ¡Que todo no se vende, que todo no se vende! ¡Que todo no se vende, que todo no se vende! ¡Que todo no se vende!